¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...una denuncia, se ha visto afectada hace ya prácticamente ocho años, de una situación que ella ha comentado que es irregular, es vecina del sector Centenario, al oriente, de la comuna de San Javier, donde alguna vez estuvo la antena de la radio que dio nombre justamente a todo ese sector habitacional. Hace varios años que un canal de regadío pasa cerca de su propiedad, un canal que, entendemos, pertenece al Fundo Las Rosas. Pero, ¿cuál es el problema? La señora Joaquina López ha ido en varias oportunidades al municipio, no ha tenido una respuesta satisfactoria, pasan los años y este canal ha ido creciendo y ha ido entorpeciendo incluso parte de su propiedad y las propiedades colindantes, incluso la de su nuera, lo que evidentemente está ocasionando una serie de problemas y complicaciones. Esto principalmente porque nadie le pidió permiso, el agua aumenta e incluso inunda parte de su terreno. Señora Joaquina, gracias por acompañarnos esta tarde en el 30 de Ayuda, ¿cómo está? Bien. Bueno, gracias por venir y comentarnos también esta situación. Nos comentaba antes de comenzar que esto viene pasando desde el año 2015. ¿Cómo comenzó? Bueno, fue que el dueño del terreno del lado limpió el canal, pero él no cometió ningún error cuando lo limpió, no tocó mi lado, él lo limpió nomás, la mora que había en su terreno. Y lo encontraron más cómodo cuando después empezó a limpiarlo, que tengo entendido que el Caballero de las Rosas está a cargo de eso. Ya. Paga por que lo limpien y me tienen un arretro. Ya. Entonces se ganan al lado de que es terreno solo y sacan, pero sacan de mi lado. Ya. Ahora me han sacado más de dos metros y lo que nosotros habíamos dejado para el canal, lo que le correspondía después de mi cierre, el canal. Claro. Que le tiene que dejar como 80 centímetros, un metro, se deja, pero eso ya no existe. Por cualquier crecida o cualquier otro problema que se pueda ir generando. Todos los veranos, los inviernos, echan agua. Ya. Y el agua que echan llega a mi casa. Yo al fondo tengo una leñera, está llena de agua. Porque le sacaron tanto, incluso uno de los que fue a limpiar me retó a mí y retó a mi hermana. Ah, sí. En ese tiempo, mi hermana ahora no está, no está con nosotros. Y ahí yo salí a mirar y le digo yo, ¿por qué la retas? Me dijo, porque me dio, mira todo lo que sacó aquí. Le digo yo y me dice, ¿qué? Tenés que meterte tú. Y me empezó a luchar. Entonces yo vine y llamé a carabinero. Y ahí el carabinero puso una, esta, y una comprobante dijo, yo no puedo hacer nada porque no, no sé cuánto es lo que, el avalú del terreno. Ya. Pero sí le voy a darme un informe para que usted pueda reclamar. Ya. Y me lo dio y yo fui a pedir al alcalde, fui en persona a hablar cuando era el otro alcalde. Pedro Fernández. Pedro Fernández. Y él dio una orden, dijo, la persona que sea, si no se demanda, para eso nosotros tenemos aquí abogados. Pero no, parece que no le hacían mucho caso al alcalde, porque no, no le hizo nada. Y después ahora yo fui a hablar con don Jorge, tampoco. Tampoco le ha hecho caso a Jorge Silva. Don Mario siempre ha ido a mi casa, el de obra, porque tiene mucho que ver él, en ese sentido, porque él tiene que revisar que los canales se haga la limpieza. Y ahora que no se hace la limpieza del 2019, que lo hizo don José, el dueño del terreno del lado. Ya. Con retos, pero no sacó de mi lado. Y incluso el caballero le echó un poco para el lado donde había como un hoyo. Ya. Y nosotros echábamos material. Ahí que me dio un vecino, me dio material. ¿Para el relleno? Para el relleno. Entonces esa parte está alta. No alcanza a llegar. Pero por detrás llegó la ventana de mi casa. Se metió el agua porque falta tierra. El terreno está hasta la mitad, como 20 centímetros, 30 centímetros para arriba de la humedad, dentro de la casa. Correcto. Usted también nos trajo unas fotografías que vamos a estar revisando también en el transcurso del programa, con imágenes que son fiel testimonio de esa situación. ¿Ha podido conversar con este caballero, el que supuestamente dice ser el dueño del terreno? Fuimos en persona a hablar con él. Ya. Pero no hizo nada. Vino a mi casa. Y ahí miró, y yo tenía gallinas en ese tiempo. Entonces no hizo nada y dijo algo y yo me molesté. Pero no le dije nada. Ya. Porque si le hubiera contestado, sí, le tendría que haber hecho caso al doctor que me dijo, ¿por qué no le pegaste? ¿Eso le dijo el doctor? Sí. Porque te había desahogado, me dijo. Este accidente vascular es gracias a esto. O sea, usted se enfermó producto de la situación. Yo tengo problemas. Ya. Entonces para mí esto es horrible porque mi corazón, yo estoy operada hace muchos años. Ya. Y esa vez me dio el accidente, me dijo, ¿te libraste de una? Eso fue un accidente cerebrovascular. Sí, sí. Te libraste, me dijo, porque estaba mi hija en la casa. Ajá. Yo me enojé el día jueves, el día domingo me dio. Mira. Y estaba tranquila, haciendo galletitas. Ajá. Cuando yo me paré al baño y no volví más. No, no volví más. Y mi hija fue a verme y se asustó y me dio en urgencia. Me empecé a convulsionar y ahí me dio fuerte y yo quedé en coma. Uy. No es que le dijo el doctor que no tiene horas la señora. Pero aquí estoy. Tenía que seguir peleando yo creo. No sé por qué estoy aquí, pero... ¿Eso hace cuánto que le pasó, señora Joaquín? Hace más de cinco años. Hace más de cinco años. Sí. El problema ocurre hace ocho años. Y ha seguido continuando a lo largo del tiempo. Entonces por eso él me dice no te enojes y no te pongas nerviosa. Porque los nervios me dicen que puede dar otro. Además que tengo las arterias tapadas de mi corazón. Que no hace nada mucho que me hicieron una coronario y me tienen que operar. Pero estoy en control por tres meses para ver si me pueden operar. Claro. Y toda esta situación está rebotando en su salud. Claro. Oiga. ¿Y qué le dijeron del municipio al final? Porque ya... Si bien es cierto, habló con Pedro Fernández. Supuestamente iban a ver el tema de los abogados. No pasó nada. Habló con Jorge Silva, el actual Edil. También me imagino que le dijo lo mismo. No, él no habló conmigo. Él me mandó donde don Mario. Ya, el director de obras municipales. Sí, el director de obras. Don Mario sí, se ha portado bien. Pero no sé. Él no puede hacer nada. No sé qué será. Pero ha ido a mi casa varias veces a ver. Y he hablado con él, yo creo que le tengo ocurrido. Pero yo soy así. Está bien. Cuando le pasan a llevar las cosas a uno... Yo me corría mucho hacer mi casa. Mucho, mucho. Y educar a mis hijos y hacer mi casa me costó. Entonces, para mí es horrible. Sí, naturalmente. Claro. Oiga, señora mía, y en este sentido, cuénteme un poquito sobre esta situación que se ven arrastrándose ya bastante tiempo. Al final, ¿qué respuesta le terminó? Nadie me ha dado ninguna respuesta. El dueño del terreno no, nada. No se hizo cargo de nada. O sea, el dueño del terreno del lado no, porque él no le corresponde. El que está a cargo de la limpieza de los canales, el que le corresponde, que es la persona que yo estoy hablando. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque cuando mandaba a limpiar, mandaba a la retro, pero no veía qué es lo que hace. Y resulta que a uno no le pueden topar su lugar, su lado. Y eso es lo que ha venido haciendo este caballero. Y eso es lo que ha venido haciendo. Pero él no se aporta para allá cuando está limpiando, cuando uno no va a ver. Él está detrás de un escritorio nomás. Y detrás de un escritorio es difícil trabajar. Puede trabajar mucho, pero no en ese sentido, no en el campo. Sí, claro. Que ahí el trato es distinto. Sí. Entonces ahí es donde Mario Navarro ha hecho el trabajo de inspección en terreno, ha ido a verificar la situación. Pero no le hace caso. El director de obras municipales. No le hace caso, don Raúl, no le hace caso. Raúl es el... Alborno. Alborno. Es el que está a cargo de la limpieza de los terrenos. Ah, ya. Con él ha tenido el problema. Él es el problema. Ya. Y él no, el otro día cuando yo lo llamé, y dijo que don Mario, dijo no me hable de don Mario. Oye, y este caballero, don Raúl, ¿quién lo contrata? Los regantes. Ya. Le pagan a él y le dan la plata para que vaya el agua los que necesitan agua. Viene de Canal Arriba limpiando, se supone. Y ahora mandó a unas personas que cortaran la mora que estaba por el otro lado, porque si no la cortaban de cuando limpió don José, que es el dueño del terreno del lado. Ya. Pero a él no le corresponde hacer eso. Él limpió. Yo le pregunté al de la máquina, me dijo no, yo no vengo. Y yo vengo por el dueño de este terreno aquí a limpiar. Pero eso fue el 2019. La mora volvió a crecer y el agua, el canal es ancho, le echan más agua todavía. Y ese era un reguero, no era un canal. O sea, lo terminaron... Yo hace 56 años que vivo ahí. Lo terminaron improvisando como canal el canal. Claro, ¿por qué? Porque de otro canal lo borraron y dejaron ese. Ya. Para toda el agua. Ok. Entonces, pero no debían echar la que corresponde. O por último, haber hecho algo. Yo quiero que me hagan algo para que el agua no pase. Claro. Pues ellos pueden echar el agua que ellos quieran, si no hay problema. Ajá. Pero yo nunca viví, crié a mis hijos ahí. Nunca llegó a mi casa el agua y estaba más bajo. Jamás llegó. Y de ese lado estaba limpiecito. Yo tenía parras inclusive ahí, que después yo cuando construí de ladrillo las sacamos y nunca llegó el agua ahí. Ya. Y ahora con ese llegó. ¿Qué pretende hacer usted, señora Joaquina? Mire, si yo hubiera tenido plata lo había demandado, pero me dieron un dato que podía hacer, así que voy a ver. Ya. Correcto. A ver si se puede hacer algo por eso. ¿Hay otras personas del sector que están igual que usted? Sí, sí. No es primera vez que les pasa. A otras personas se les inundaron la casa. ¿La casa entera? Sí, sí. Y vinieron aquí. Ya. Pero si ustedes fueron allá, seguramente. Seguramente. Sí. Porque yo supe, me dijeron, pero no supe que habían ido, pero me dijeron ahora que sí. Ya. Esa niña perdió camas, de todo. O sea, ahí la situación ha sido bien complicada. Complicada. Y eso se produce porque están perdiendo terreno, producto de esta limpieza, pasan a llevar parte del predio y el agua se empieza a meter por la propiedad. En la calle que va a la Villa Estación, también a veces está lleno de agua. La gente que va de a pie no puede pasar. Si uno va en vehículo, les cuesta porque está deteriorado en la calle por lo mismo. Se está saliendo el agua. Se está saliendo el agua. Y están perdiendo agua. Yo le digo, ojalá que él llegara cuando ya no va a haber agua. Eso es lo que yo le deseo, que no tenga agua para tomar, por todo lo que pierde. Porque si sabemos que después no va a haber agua. Yo, por lo menos, el agua que le hago las verduras a mis flores. Claro. Yo no pierdo una gota de agua que no sea de las flores. No es porque sea quien no quiera gastar, es porque no va a haber agua. Claro, hay muy poca agua disponible. Sí. Ahora, casi de milagro, porque vivimos cerca del río Maule, hay un poquito más de agua por aquí. Pero imagínense cómo era antes el río Maule. Sí, venía de bote a bote. De bote a bote. Ahora, damos gracias que hay un poco de agua en el río. Y en todos los canales, porque si yo me crié en el campo, yo sé lo que es el campo. Sé cómo se limpian los canales. Pero no así. O sea, aparte, están limpiando mal. Están limpiando mal. Porque el caballero no sabe. Yo no sé, yo le pregunté, bueno, ¿qué tendrá en el cerebro? No sé. De qué estar ahí yo tampoco sé. Porque mi hija lo llamó hace tiempo atrás, para el 2015, después lo llamó mi hijo. Y dijo que le había contestado, no muy simpático él. Pero ella no es de las personas que se quedan calladas. Así que no se le quedó. O sea, el problema puntualmente, estoy tratando de entender un poquito, señora Joaquina, es con este caballero en particular. Claro, porque no hace el trabajo como debe de ser. Manda gente. Y si uno no está viendo qué es lo que hace la persona. Si a mí me mandan a hacer algo y yo no vigilo que lo hagan bien, no lo van a hacer bien. Claro, van a hacer cualquier cosa. Y le dicen a él y no le dicen, hagan de esta manera y de esta. No, tampoco. Oiga, señora Joaquina, ¿cuáles han sido las pérdidas que ha tenido, aparte de que el agua se está metiendo en su terreno? ¿Ha entrado la casa también? ¿Está dañando la pintura de la casa? ¿Ha perdido parte de su...? No, no he querido pintar. Voy a tener que volver a pintar, pero para poder pintar tengo que echarle un líquido abajo a la casa, a todas. Porque está toda por debajo. Porque antes había mucho en el terreno de allá y ahora hacen los hoyos los camarones. Sí. En el sitio y al orillo de la casa. Llegaron los camarones a sus sitios al final. Sí. Entonces ahí se ve que el agua y los muros están húmedos hasta la mitad, como 50 centímetros hacia arriba. Y yo dije, ¿qué saco con pintarse? Hay que comprar el líquido y echarle para poder volver a pintar y echarle bien a esta. Claro, y hay que revisar también cómo está el resto de la estructura de la casa. Claro, porque los ladrillos se van carcomiendo con el agua. Oiga, ¿qué le diría a la gente del municipio respecto de esta situación? Si bien es cierto, Mario, el director de obras municipales, acude regularmente a Mario Navarro. Sí, sí. Pero, ¿le gustaría a usted que, por ejemplo, el municipio pudiera intervenir en esa situación? ¿Que pudiese mediar entre usted y la persona que limpia el canal, los regantes? Mire, si le hubieran hecho lo que dijo don Pedro, que lo hubieran demandado al caballero, ahí le habría dolido. Entonces hubiera tenido que arreglar el pedazo de terreno y haber hecho algo ahí para que no pasara. Ya. Pero no se hizo, le da lo mismo ahora. Que le manden un papel como este que le mandaron, para él es como nada. En total no va a pasar nada. Si fuera que le fuera a costar dinero, ahí le iba a dolerle. Porque yo creo que no le iba a gustar nada a los regantes porque los regantes no saben. Ya. O sea, usted, de acuerdo a lo que ha podido ver, se ha dado cuenta de que este caballero, lo desprendo de su relato, señora mía, está trabajando a espaldas de los regantes, por eso. Sí, porque no creo que los regantes han de saber esto. Porque las personas que riegan no son personas que no le van a decir, no le van a pagar y le van a pagar. Y le pagan bien. Y la idea es poner algunos gaviones, empezar a reforzar el terreno, para que el agua no se meta y ahora... Por lo menos, aunque sea el frente de mi casa, si no son tantos metros, lo mío. Claro. Porque lo demás es de mi sobrina. Ya. Pero lo mío son 25 metros. Ajá. Porque la calle, el agua en la calle también llegó a más del portón de mi casa. Ahí estamos viendo una fotografía de la calle. Sí, sí, ahí el caballero en el portón allá, adentra gente, no podía adentrar, bajar de un vehículo. No, ahí veo a lo lejos, no sé, que me parece que hasta sacos han puesto para tratar de evitar el ingreso del agua. Sí, tienen que haber puesto ellos, ellos sacos para poder pasar. Claro, para pasar y evitar que también se mete el agua. Sí, porque... Y eso está pasando en la calle y va a ser cerquita. Sí, 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 y la mía está por este lado, la vereda. La agua de acá llegó al portón. Porque yo tomé una foto, la tomé de la puerta. Ya. Ahí estábamos mirando más de... Me parece que eso es su entrada, señora Juequina. ¿Usted me ayudará las imágenes que estamos viendo? Esa, donde salgo de un corredor que tengo yo. Y salgo y paso por eso en el tiempo de verano. Sí. O sea, en invierno me pusieron esas cositas para que pasara a atender yo. Los pastelones. Los pastelones. O ahucar leña. Correcto. Entonces, ahora están llenos de agua. O sea, le hicieron como un corredor ahí para que pudiera... Claro, yo tengo un corredor y salgo ahí. Y no se embarraran los pies en el fondo. Claro, claro. Y ahora ya hasta las mismas baldosas están mojadas. Claro, si está arriba, yo no pude salir en la mañana. Porque yo cocino a leña. Usted dijo que el agua le llegó hasta la ventana. Sí. Para hacernos una idea, quienes no conocen... Ahí está la ventana, porque al lado de los pastelones está la ventana. Pero la ventana, ¿cuánto está del suelo, más o menos? ¿A un metro, dos metros? No. Un metro y medio. Sí. Más o menos. Sí. Y el agua llegó hasta la ventana. Hasta la ventana. Sí, corría. Sí, sí, estoy acá. Porque estaba más bajo allá adentro y siguió el camino. Corría hasta el... Y ahí se generó una inundación muy grande. Sí. Y ahí más se deteriora la muralla. Se pone en peligro la muralla, se pone en peligro la estructura de la casa, se empieza a carcomer el terreno. Ahora llegaron camarones también. Claro, yo les tapé con piedrecitas. Sí. Les estaba tapando los hoyitos. Al camarón tenían agua. Claro. Donde uno le echa la piedra a la chica, suenaba. Se puso pantanoso el terreno. Sí. Y antes no era así. No. Si usted pudiera entonces, ¿qué haría? Contra quienes resulten responsables de esta situación. Mire, si yo hubiera tenido, lo habría demandado hace tiempo. Ya. Pero además que yo he estado bien de salud. A veces no puedo salir sola porque de repente me caigo en cualquier parte. Correcto. Entonces, me es difícil no pasar malos ratos tampoco. No, sin duda, pues es una situación muy complicada. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a la gente de la municipalidad para que pueda hacer algo? Si por lo menos dicen el adulto mayor. ¿Dónde está lo que hacen por el adulto mayor? Cuando es la Pascua, lo sacan a pasear. A mí no, porque yo soy un cacho salir conmigo. A paseo no puedo salir. Ya. Porque soy un cacho. A mí me puede dar cualquiera cosa, entonces es problema. Pero dicen, por ser adulto mayor, no está ni ahí con el adulto mayor. Yo soy adulto mayor. Y no hay mayor preocupación. No, no. Oiga, ¿cuánta gente más o menos se ve afectada a parte de usted, me decía? Mi sobrina, que le robaron como seis metros ahí. Porque yo digo, es un robo. Porque lo sacaron y se hicieron los tontos. No, no, no. Pero a nosotros arriba no nos han arreglado. ¿Y cómo se lo arreglaron a esa otra persona? No sé. Ya. No pregunté yo. Ya. Yo escuché que había, me dijeron no, si allá también. Pero seguramente le arreglaron el problema. Ya. Yo a la otra niña, no sé qué le, tampoco he conversado con ella para preguntarle, le devolvieron algo de las cosas que se le mojaron. Nada. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con alguien de la asociación de canalistas, la gente del riego? Mire, yo fui a Talca a hablar y resulta que el canal le cambiaron el nombre. Antes, cuando yo hicimos escritura, se llamaba Chivato. Canal Chivato. Ahora le pusieron canal Molino. Y a lo mejor el canal Molino era grande, pero este nunca fue grande. Claro. Este canal. Y si no lo agrandaron como es de vivo. O sea, le cambiaron el nombre por el nombre del otro canal que terminaron borrando. O sea, cuando sería otro canal porque esa respuesta me dieron a mí en Talca. Ya. Y que dijo que ellos no podían hacer nada acá. Ajá. Correcto. Oiga, y le gustaría entonces que en algún momento se hicieran responsables, le ofrecieran disculpas, le mejoraran. No, las disculpas no sirven de nada. Ya. O hacen algo en el terreno y ponen algo para que nos siga carcomiendo. O sea, más allá de las disculpas Que son palabras que se las lleva el viento Según usted, hay que hacer la obra Como corresponde Este caballero no tiene los pantalones bien puestos Así que yo le dije, los tengo mejor yo que él ¿Quién? Que el don José Yo eso lo dije a él El dueño del predio del Fundo Las Rosas Yo tengo los pantalones en el mejor puesto que usted Porque yo digo negro, es negro No, yo no le dije Una grosería, nada, porque no me acostumbro Y le dije Y yo, mis pantalones están bien puestos Pero usted no los tiene bien puestos Porque usted vino aquí y, ¿qué hizo? Nada Si yo le digo, esto se hace, es porque se va a hacer Eso me enseñaron a mí A ser responsable Conmigo y con los demás Porque no puedo ser responsable conmigo nomás Si no soy responsable con la demás gente ¿Y para qué está él allá? Claro Si no hace su trabajo Porque a él, yo creo que le están pagando O sea, en el fondo que Entiendan la situación Se organizan como corresponde Y dejen de afectar a todos los vecinos Que se ven complicados por esta situación Sí, porque en otro lado dicen ¿Por qué? Me contestó ¿Por qué hizo la casa? Al lado de... Del canal Yo nunca hice la casa al lado del canal Porque a mí me la... La primera parte me la hizo servia Entonces, no va a permitir nunca estar pegado a un canal Y yo he visto casas a los orillos de los canales Pero tienen un muro Claro El muro de contención Que es el que le faltó Yo para qué le hice el muro de contención a mi casa Si cuando yo la hice el canal era más chico Claro Y de estos 56 años que viven ustedes Los últimos 8 o 9 han sido un problema Claro Y me he pasado de todo Porque yo tenía tanta rabia el otro día Que no sé qué habrías hecho No nos imaginamos Una situación bien complicada, señora mía Menos mal que no estaba frente de mí ¿Va a ir de nuevo el municipio? A ver si pueden resolver la situación No, voy a ver otro lado Si es que me arreglan algo o no No sé Porque el municipio, ¿qué? Voy a ir, si ya he ido tantas veces Pues no han hecho nada Aún más yo le tengo ocurrido Yo creo Mario Navarro el director de obra Yo pienso que lo tengo ocurrido Es muy buena persona Es muy buena persona Sabe que yo hace un año atrás Se salió un poco el canal Cuando era antes Porque fue un árbol que se quebró Era la alcaldesa María Teresa Esproquiza Sí, era la alcaldesa Yo la encontré en el centro Y le hablé Me dijo no, vamos a partir, vaya Fueron cortarlo en el árbol Estaba lloviendo Sacaron, limpiaron Y ninguno El director de obra era don Otto Ya O totéutora Sí, una bellísima persona Sí Pero él sí le decían Haga esto y lo hacía Este otro juez no sé si Será que No tengo entendido Ahí hay un gallito entonces Porque la dirección de obras Puede llegar hasta cierto punto Pero esta persona Que está causando los daños De acuerdo a lo que usted nos dice Es contratada por particulares Claro O sea, habría que llegar otra vez A los canalistas Tengo entendido yo que Uno de los regantes Del vino ¿De la ruta del vino? No, no, no No, no, la esta que está al lado de Ay, cocia Está a Jodegas de la Balduccia Ah, ya Ellos Ellos son uno de los regantes Correcto Ellos tendrían relación ahí Sí Correcto Yo le pregunté a un caballero Que andaba Y dijo No, si los de la Balduccia Son uno de los Que el agua va para allá Correcto Claro Por las distancias Podría calzar la situación Pero es un tema que Y que está para el mismo lado Claro Eso es lo que se ha comentado Pero todavía no hay un documento Que acredite No, no Eso yo Fue lo que me dijo el caballero Que andaba hoy día en la mañana Ya, correcto Que andaba cortando la mora No más Pero cortando la mora Y el agua echaron más Claro Cortaron la mora Pensó que el canal Ya quedaba limpio Y echaron más agua Entonces yo volví a llegar A la ventana De ahí la situación Ha sido Todo el tiempo es lo mismo El caballero que andaba No tiene culpa Porque él es un trabajador No más Invierno y verano Pasa lo mismo Invierno y verano ¿Cuál es el periodo Más complicado? Este Este Más incluso que el invierno Más que el invierno Más porque yo Hago la bajada de agua Hacia Si trae poca agua el canal Entonces Las bajas de agua Que salgan Para la calle O para Hacer un regrito Sí Correcto No Bueno Señora Joaquina Le agradezco enormemente Que haya venido a nuestro programa Vamos a tratar de Llegar a algunas respuestas El equipo de producción El equipo de producción de nuestro espacio Intentó comunicarse con la persona encargada Del fondo de las rosas No le contestó Estamos esperando todavía que nos conteste el teléfono Todavía Y en algún momento lo contestó Y cuando supo que éramos del canal Nos portó la llamada Claro Así que seguramente habrá que llegar un día Si no le dije yo que Yo digo que el caballero Los pantalones no le cambio por una falda Ni hecho Los pantalones Se lo digo por si lo ve No, está bien Porque si él está viendo a lo mejor O alguien Quien no los anda Trae el teléfono Lo vas a ver igual Sí De cualquier modo De cualquier modo Porque así no le va a decir cualquier persona Porque si ven Que el otro día yo vi puntos 30 siempre Cuando calzo Sí, sí, sí A veces me quedo dormida A las 9 días Vos regional Sí Bueno Señora Joaquina Desde ya Desearle éxito en sus tratos Que va a estar haciendo ya A nivel más particular No quiere comentar mayores antecedentes Porque en la puerta del horno Se puede quemar el pan No Pero naturalmente que Lo que tenga que hacer Que le vaya bien Y obviamente que Si este problema persiste Si este problema sigue en el tiempo Las puertas de nuestro canal Están abiertas Para que vuelva nuevamente Ya Yo le agradezco en el alma Que hayan hecho esto Porque no todas las personas La toman en cuenta No, sin duda Yo le agradezco a usted La confianza que ha tenido Porque sé que muchas veces No es fácil tratar los temas Más cuando lo complican a uno Pero la idea es poder conversar un poquito No, y yo soy insistente Está bien Yo sigo jodiendo Y si no lo busco por un lado Lo voy a buscar por otro Pero Está bien El caballero se va a arrepentir Eso le dije yo No es que yo le vaya a hacer algo Pero El de arriba está mirando Sí El de arriba está mirando Está mirando Un dicho bien popular Claro Y bien cierto Y es muy cierto Sí, bien cierto Porque a mí me dijo el doctor Le dije yo Doctor Yo 16 años Esperá Mira Estáis viviendo gratis Me dijo No dura más de 12 años Me dijo Con lo que te hicieron aquí Yo le dije Por algo será Doctor Yo creo que sí Me dijo Oye Te quiere mucho a ti Y por un médico Tener santo Demasiado buenos Hay que seguir Y a él le dio Le dio un infarto Me dijo Porque él me dijo Eh vieja ¿Cómo duele? Le dije yo Me duele el corazón No es corazón ¿Qué duele? Pero me duele el corazón El corazón no duele Me dijo Bueno ¿Cómo sabe usted? Doctor Mercada Me dijo No Por no ser Y después le dio un infarto Y él supo Que era el dolor Y llamó un colega Porque yo le decía ¿Cómo era el dolor? Claro ¿Le reconoció los síntomas? Entonces reconoció el síntomas Y lo llamó Ya Entonces le dije Ah duele doctora Duele el corazón No sé Yo le dije Si era el corazón o no Pero duele Duele Después le dio otro Y ahora no me puede atender Me atiende otro Está complicadito Pero bueno Le demandamos un saludo desde ya Bueno El agua está llegando Hasta la leñera de la casa Se está metiendo por el patio De la propiedad De la señora Joaquina López Que reside hace 58 36 años En esta casa Que se ubica en la población Centenario Que colinda Con un canal de regadío Que alguna vez Se llamó chivato Hoy se llama molino Y que viene con una mayor cantidad De agua De la que uno acostumbraría ¿Cuál es el principal problema Que enfrenta la señora Joaquina? Que hay alguien que ha sido contratado Se presume Por la asociación de canalistas Que deberían administrar el afluente Y que a la hora de realizar la limpieza Con una retroexcavadora Pasa a llevar parte del terreno Le está quitando espacio El agua penetra Bueno, ojalá que este año Se arregle el panizo Dios quiera Le agradezco su tiempo De gentileza Igual le agradezco yo Porque fue una gran acogida Lo había visto varias veces Por afuera Que yo ando caminando despacito Ajá Pero un día los iba a hablar Y después le dije yo no Y no lo hablé Me parecía que era usted Bueno, cualquier cosa se acerca nomás Si andaba con otra persona Seguramente Sí Pero yo no me acostumbo a No, pero con toda confianza Menos a salir por televisión Me iban a llorar a Santiago Bueno, en una de esas ¿Cómo sabes? De aquel estrellato ¿Ah? No, al Chile En una de esas Que son bien famosos Por aquí últimamente Hay un joven Que se llama Luchito Ya Y ponió en delante Con una señora Le cobraron la quince a Javier Ah, sí La cuatrocientos El corte de pelo más caro de la vida Sí Luchito Calde Yo le dije Oiga, yo por menos plata Le hice Le dije Yo los crepo a mi nieto Por último Que tienen algo Para arreglar el predio No Yo le arreglé El pelo a mi nieto Que tiene el algo Esta parte de aquí Claro Y se los encrespe yo Entonces Ahora se ve bonito Mi nieto Bueno Volvemos a ejercer guía Con más del 30 Te ayudo hasta las 5 Aquí en el canal de Alejandro Ya, un millón de gracias Sí No se me vea todavía No se me vea todavía No se me vea todavía Gracias por ver el video.